El Ministerio de Finanzas Públicas garantizó el traslado de los recursos financieros al Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor, el cual ejecuta el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Esto contempla el apoyo de 500 quetzales mensuales a los adultos mayores de 65 años, de acuerdo con las instrucciones del actual gobierno. En estos momentos, el programa beneficia a más de 188 mil guatemaltecos a nivel nacional. Sin embargo, con la actual erogación de fondos se espera llegar a 212 mil adultos mayores. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.